Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a mi gameplay de Limbo No voy a explicar nada porque supongo que ya habéis jugado este juego Tiene bastante tiempo Yo lo he jugado, pero no lo he completado ¿Por qué? Porque me quedé trabado en una parte Y no pude pasar de ahí Pero hace bastante tiempo que no juego O sea que no me acordaré de los puzzles Vale, ya está mucho chito despierto ¿Cómo se corría? Ah, vale, para un lado Perfecto Vale, ahí estaba la muerte En cada nivel tenemos que evitar una serie de obstáculos Bla, 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 ya sabéis Este juego tiene tiempo, coño No me digáis ustedes que no hayáis jugado Es un juego bastante, bastante bueno Aquí tiene que hacer Ah, vale, subir aquí No Voy a saltar Voy a intentar morir lo menos posible No prometo nada Gracias, ya está la verdad que el niño tiene que estar fuerte yo no podría escalar todo eso perrito y las trampas esto me acuerdo asalto de hecho no me acuerdo no me acordaba de eso ah vale a lo mejor hay que tirarlo ah si pero hay que acercar la caudita esta pensaba que había que tenía que esto que me sale en la parada que tenía que colgar no ¡Gracias! Vale, tendría que hacer uno y pasar por ahí, pero rapidito. ¡Aaah! Se ahogo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, no, por aquí no será. Quiero entender llevar, ¿no? Vamos a subir aquí. Sí. Espérate. Buen niño. Colabora. Balanceate. Esa es la palabra que no me salía antes. ¡Ay! ¡Bien! ¡No! Muti. Vale. Está jodido con los controles del móvil. Bien. Sigue subiendo. Sigue subiendo. El sonido de este juego da muy mal rollo. Esto parece que se puede romper. Bueno, ya estaba roto. ¡Ay! Que se ha matado un niño también. Me cago en la leche santa. Otra vez. Es que aquí se me ocurre estar atrás de tan alto. Ya ves. Yo pensaba que eran más fuertes. ¿Tampoco? Ah, que hay tan alto. Se han partido las pinocitas al pobre. Venga. Otra vez. De nuevo. Pero ahora que está el camino lo puedo hacer mucho más rápido. Bien. Bien. Y sí, tengo que volver ahora para atrás. Ya ves de aquí podría tirarme. No creo yo que pase nada, ¿no? Y en el tronquito. En el tronquito se puede ganar mejor. ¡Vamos! Yo no llego. Ni de coña llego ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a otro nivel pasado. Vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. ¿Cuál es lo que pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, vale Ah, vale, vale, sí, sí Primero tenía que dar golpecitos Para caer la trampa ¿Ya la ha caído? No, pero está a punto Vale, vale, vale Me acuerdo, me acuerdo de esto Eso ha sonado bien Espérate que soy muy listo yo Y me voy a poner mejor por aquí Le estamos tocando un poquito la polla Ya lo sé, pero Todo tiene su causa Todo es por una buena razón Casi, casi, casi Y Un poquito más para atrás Bien, guapa Eso es Y se ha cargado la trampa, señores Le ha dejado sin dientes Ahora cuando ya no le queda más Coge ella y se va, ¿sabes? Ella es muy lista En verdad hay algunos niveles Que da muy mal rollo la araña Pero este no es uno de ellos La primera toma de contacto Vamos Oh, oh Oh, oh No puedo Game over A lo mejor había otro camino oculto Por ahí atrás O algo, no lo sé Ah, que me deja ir colgando Ah, miren Vale, vale Perfecto ¿En serio? Ya puede dar saltitos De esta parte no me acordaba yo De verdad Espera, espera, espera Esto me necesita Eso es En este momento no vendría mal Un cuchillo Uy, no, 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 no Sorry Me siento mucho A ver Tanta Venga Bien Bien Y ya está Y ya está Vámonos Vámonos Anda que el que haga todo esto La primera Loco Loco A rodar A rodar A rodar Uy, no, no Uy La araña Corre 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 Una carrera de lisiado Corre Corre Tiene un poquito de traraña en la cabeza todavía muchacho Hijo de puta Uy, por los pelos Por los pelos Ese no la he visto venir Ese ha Ha sido gracias a Dios He podido salir de eso Plataformas Vale, ese árbol me da mala espina Tiene toda la pinta de que se va a caer hacia mí Sin que Corre Corre Si es que lo veía venir Uy Yo, está Está bien Clama el juego, eh No, 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 no Ay, tío Casi, casi lo hago bien a la primera, tío Casi, casi lo hago bien a la primera No me esperaba de esa última Está bien flama Está bien pensada la trampita Yo antes casi, casi, casi me Lo hago la primera Solamente La caguea fina Solamente No, no es la araña Se nota ¿Qué hace, puto? Esto es la primera persona que nos encontramos por ahí Y no nos dice ni hola Sí que nos ha dicho Sí que nos ha saludado Hijo de puta Eso que viene Eso que viene Vamos, vamos, vamos Jeje ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Os habéis quedado sin piedras? Se van a cagar los niñetos Eso por haber Intentado matarme de nuevo Sí, pero ¿Por qué intentan matarme? Yo, ¿qué les he hecho? Míralo 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 Loco 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 Pójate Queda en guerra Pójate Pójate Tengo yo que hacer aquí Es que no me da tiempo Cómo hago yo para Saltando No Pues no lo sé Ay, vale, 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 vale Vale, vale Está al límite Pero se puede Jeje Jeje Yo, ¿y ahora yo como coño salto para allá? Por aquí Mira, se llevan la cuerdecita los cabrones Loco Araña Araña Corre, 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 corre Vale, les voy a comentar Les voy a comentar Les voy a comentar Me tengo que esperar Ven, guapa, ve Que te necesito Eso es No Hola, guapa Hola No, por favor No me hagan nada Puta sucia de mierda Aquí necesito Este nivel es jodido Este nivel es jodido Este nivel es jodido Es que aquí necesito la araña Pero es que no me No tengo Es muy alto el salto Es muy alto el salto Es muy alto el salto Corre Oh 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Fijamos aquí, vale, rompete, rompete. ¿Qué hago? Ah, vale, estiradle. Ahora sí, ahora sí que está bien muerta. Ahora solo es una piedra con pelos. Hola, cuervo. Tú no verás nada, ¿no? ¿Y ese niño qué ha hecho? Venga viejo, bueno, guau. Y nos gritan. Ahí, mierda. Ah. 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 Gracias por ver el video. Bueno muchachos, nos vemos en el próximo capítulo.